Uno de los capítulos de mi libro habla exclusivamente en cómo yo puedo pedir, en cómo en toda negociación uno de los puntos claves, uno de los secretos más importantes es cómo pedís. Por lo general, gente humilde, gente sencilla, ejecutivos que están creciendo, tienen miedo a, bueno, si yo pido, ¿quién soy yo para pedir? ¿por qué yo voy a pedir? ¿por qué? Si él está... Entonces, esa me pone a mí en una desventaja psicológica. No nos damos cuenta que somos nuestros peores enemigos al momento de pedir. Y si no solucionas esto, es como que vas a estar continuamente siguiendo al otro. Y lo que yo quiero con este libro es que lideres lo tuyo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos deseando y queremos pedir, pero algo en nosotros mismos nos para, nos detiene. Y ahí está eso en los grandes problemas. Es como que, ¿quién soy yo para pedir? ¿Quién soy yo para decir eso? Y vos me vas a decir, no, bueno, eso lo escucho de grandes ejecutivos. Y me lo dicen, me lo explican, bueno, pero Pablo, pero vos no entendés. La empresa de ellos vale un billón. Bueno, pero él es el director de compras de tal empresa que es... Bueno, vos no me entendés. No, no, yo sí entiendo. El tema está en cómo. Antes de pedir, vos pensaste cuál es tu valor del otro. No el valor tuyo, no el costo tuyo, no el precio tuyo. El valor que el otro tiene. El otro necesita esa ayuda. ¿Necesita una persona como vos? ¿Necesita una persona que esté al pie, que esté trabajando, que se esfuerce? Cuando esa otra persona necesita algo. ¿Cómo presentas tu valor a esa persona? Ahí está la pregunta. Tenemos que aprender de que, bueno, si el valor mío no está ahí, escuché el feedback. Escucha por qué. Animate a que el otro te diga, hay que tener coraje. En este capítulo pongo yo el tema de coraje. Es un tema, el tema de coraje, un tema que siempre lo hablamos con los ejecutivos, porque la falta de coraje puede hacer que yo no esté ganando lo que debería estar ganando. No me estén dando lo que realmente deberían estar dándome. Pero, ¿y sabes lo que hacemos? Oh, no, no, fue el otro. No, porque ellos no me pagan a mí. No, vos no lo explicaste. Vos no le pediste. Vos no supiste hacer. Eso te ayuda a crecer. El hecho de poner excusas no te ayuda a crecer. Hay veces que podemos pedir con silencios. Hay veces que podemos pedir a través de ayudar al otro a decir y quedarnos callados de alguna forma con esos espacios. Todo eso yo te lo voy explicando acá en el libro, porque es importantísimo que vayamos a pedir y busquemos lo que realmente nos corresponde. Yo te voy a dar tres consejos que están acá en el libro. ¿Qué es lo que te parece que no trabaja bien para ti? Yo te pregunto, ¿vale oro? Porque yo le estoy dando la posibilidad de que me digas que no. Y te lo estoy diciendo. Otra pregunta. Pero ahí sí que hay algo que te molesta, ¿no? Esa pregunta es, tiene muchos problemas utilizado una y otra y otra y otra vez. Yo quiero que, busque este libro, está en Amazon, Amazon.com. Busca y estudia eso porque cuando vos mejoras esos pequeños puntos durante tu negociación es cuando vas a obtener mejores resultados. Parece que si arreglamos este problema podríamos conseguir un acuerdo, ¿no? ¿Vos crees que alguien se va a ofender si yo te hago esa pregunta? Está en la forma en que nosotros preguntamos cómo hacemos, cómo invitamos a la contraparte a tomar acción. Ahí está el secreto de un buen negociador. El tema de coraje, coraje para preguntar, porque si no utilizas todo lo que tenés para obtener lo que realmente querés, estás siendo mediocre, ¿no? Y nos pasa. Pero el gran tema es que muchas veces somos mediocres no porque queremos ser mediocres. Somos mediocres porque no nos damos cuenta de que hay otros, porque no nos animamos. O mejor dicho, que no nos animamos. Es porque no sabemos que está bien decirlo, que está bien preguntar. Que está bien hacer un silencio para ver cuál es la mejor forma de interactuar. Busca, porque muchas veces está en nosotros en que pidamos. No está en el otro que adivine. Thomas Edison tenía 22 años cuando ganó el 800% más de lo que él quería. ¿Por qué? Porque supo hacer un silencio. Supo estudiar y supo preguntar lo que hay que preguntar. La forma de pedir fue lo que, esa forma de pedir, esa forma de que tomen acción, esa forma de investigar cuál es la información que vos querés del otro. En mi libro, los primeros cuatro capítulos hablo del mindset. Porque todos los ejecutivos nuestros tienen, cuando vienen y están aprendiendo a negociar, tienen el mindset que por algo los detiene. El mindset es esa mentalidad que los está deteniendo realmente e inteligentemente. Intercambiar información con alguien. ¿Qué es eso lo que estoy hablando? Intercambiar, poder charlar, poder decir, mira, sí, lo veo, hay distintos trucos. Hay elementos de mindset que nos detienen. ¿Quién soy yo para hacer esto? Porque yo voy a decir, esta persona es tan poderosa, esta empresa es tan poderosa, es esto, y no me doy cuenta. Pero tampoco sé que hay un montón de pequeñas estrategias que yo las puedo utilizar. Teniendo un buen mindset, vos vas a hacer muy buenas preguntas. Y a eso te invito. Cuando uno tiene la pregunta, vos fíjate, cuando vos anotas, cuando vos te preparas, y vos tenés la pregunta exacta, vos sabes cuáles son tus preguntas. Las preparas, las tenés anotadas. Entonces, vos vas y vos ya tenés la... Sos confident, estás confiado, entendés, estás tranquilo. Para estudiar cómo vas a posicionar y cómo vas a hacer la pregunta. Entonces, el tono, la parte corporal, todo te va a acompañar a tener éxito. Pero está en estudiar cuáles son las mejores preguntas. Acá hay más de 100 preguntas. Le digo, ya están presas. Lo único que tienes que hacer es leerla. Si llevo cuatro horas, leer este libro y entender y hacer los tweaks que te haga falta. Te invito. Te invito a que trabajes con nosotros, a que nunca más digamos, si, yo no, yo, mirá, yo no sé quién soy yo para pedir. Gran problema que a muchos nos ha parado.